buenas chicos y chicas que tal como estáis el vídeo de hoy va sobre la pregunta del millón de cada cinco preguntas que suelen hacerme cuatro van sobre el mismo tema si soy consumidor o no soy consumidor de anabolizantes bien puedo decir bien alto y bien claro que yo no uso esteroides que yo no soy consumidor de sustancias anabólicas ok porque porque yo no quiero tener los problemas que tiene un consumidor de anabolizantes porque yo no quiero llevar la vida que lleva un consumidor de esteroides ni la deseo para mí ni la deseo para mi mujer ni para mis hijos ok además a partir de ahí hay una serie más de motivos que quizá los tratemos más adelante del vídeo el suscriptor y compañero bruno gómez me lanza la siguiente cuestión has consumido anabolizantes alguna vez a lo largo de tu vida bien la respuesta a esta pregunta es sí y ahora mismo estoy cerquita de los 37 años cuando tenía 25 años hace ya algo más de 10 años a finales del año 2005 y principios del año 2006 consumir sustancias anabólicas ok yo podría soltar los muchos rollos podría soltar dos muchas milongas pero la culpa de aquello fue mía y espero que mi experiencia así como la de otros os sirvan para que vosotros no caigáis en trampas para que vosotros no patinéis y no tengáis experiencias negativas parecida a la que yo tuve finales del año 2005 principios del año 2006 veníamos de un volumen muy pesado habíamos trabajado muchísimo y el objetivo era estos últimos seis meses bajar la máxima cantidad de grasa posible preservando al máximo la masa muscular a mí se me ofreció esta alternativa y yo acepté las reglas del juego o por lo menos de mi juego yo no sé los demás lo que hacen yo sé lo que hice yo y sinceramente me equivoqué aunque también os digo que me llevé una lección porque me di cuenta de dónde no quería estar me di cuenta de cómo no me quería ver qué son para mí los anabolizantes cómo veo yo ese tipo de sustancias bien para que os hagáis una idea lo veo exactamente igual que un cohete de san juan es exactamente lo mismo tú tienes el cohete enciendes la mecha y eso una vez genera mecha encendida sube 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 y arriba del cielo pum peta entonces comienzan las luces comienzan los fuegos artificiales comienzan los golboritos tienes tu momento de brillo para luego esas luces desaparecer y difuminarse en la oscuridad de la noche esos son los anabolizantes los anabolizantes funcionan muy bien mientras están y cuando dejan de estar te vas literalmente a la mierda ok por eso soy tan pesado con el tema de que no los consumáis por eso os recomiendo siempre que no los utilicéis después de su uso bien una serie de problemas bien una serie de contraindicaciones que no le aconsejo a nadie si tú tocas tu estado hormonal evidentemente eso luego te provoca cierto desequilibrio ya no hablamos solamente de desequilibrio físico hablamos de un desequilibrio emocional y es un agujero en el cual es muy difícil salir por eso os recomiendo que ni tan siquiera experimentéis con ellos soy consciente de que hay muchísimo defensor de los anabolizantes y siempre te vienen con el mismo rollo siempre te dicen que el tabaco o el alcohol son muchísimo peores que los anabolizantes que por tomar anabolizantes no pasa prácticamente nada cuando permítame que te diga que es la visante de enfermedades y los anabolizantes después de su uso tienen unas unas consecuencias ok no obstante no solamente los anabolizantes sino también los diuréticos los diuréticos son incluso más peligrosos que los anabolizantes ok pero todo es peligroso he tenido la suerte de compartir experiencia con los atletas con otros compañeros los cuales me han contado sus vivencias y el conocido de todo el conocido desde personas con episodios muy violentos por la llamada furia de los esteroides he conocido personas arruinadas económicamente que llegaron a pedir varios créditos a los bancos para pagarse esta mierda incluso sus parejas pedían crédito para que ellos pudieran financiarse esta mierda he conocido compañeros que un día antes de salir a competir se deshidrataron se quedaron con una estatua sentados en su casa totalmente secos en esta ocasión tuvo que venir una ambulancia y llevárselo rápidamente al hospital para conseguir hidratarlo pero este tipo de mierdas el tío que te venga hay que te diga no tienes madera de campeón si toma esto si ya lo otro eso él no te lo va a contar ok no te lo va a contar porque esta persona no quiere tu felicidad esta persona no quiere tu éxito esta persona quiere tu dinero y yo os recomiendo que no juguéis a ruleta rusa y os recomiendo que no seáis los conejillos de indias de nadie una buena forma de saber quién es consumidor y quién no es consumido de anabolizantes es observar su progresión ok una persona que consume anabólicos tiene picos que varían muchísimo ok esa persona digamos que está prácticamente irreconocible desde su punto máximo hasta su punto de descanso pero igualmente quiero deciros que este canal no es un canal que busque sangre yo no quiero hacerle absolutamente daño a nadie yo no quiero meterme absolutamente con nadie trabajo para que este canal sea algo positivo para vosotros os explico mis experiencias para que vosotros no cometáis los errores que yo he cometido en el pasado y simplemente para que disfrutéis de lo mejor del entrenamiento sin pretensiones os recuerdo que yo no vendo absolutamente nada no vendo el producto no busco cuotas no hay merchandising aquí no hay siglas de federaciones aquí no hay bandera ninguna aquí solamente hay entrenamiento y eso es lo que yo quiero ofreceros la parte bonita del entrenamiento como comprenderéis todo este tipo de basuras aquí no pinta absolutamente nada pero sin embargo sí que me siento con la obligación de contados y de explicados ya que me preguntáis por otra parte también tengo que deciros que la gente lo que quiere ir a ver son extremos la gente lo que le gusta lo que le llama la atención son cosas fuera de lo habitual sin la fórmula 1 o en las motos los pilotos en vez de ir a 360 380 fuera 120 nadie iría a verlos a la gente no le gustaría a la fórmula 1 a la gente porque le gusta el tipo de espectáculos porque los atletas se la juega porque hay riesgo porque hay hay emociones porque hay extremos evidentemente los atletas naturales no somos ni de lejos tan espectaculares ni tan grandes ni tan rocosos ni tan fuertes como los atletas que no lo son pero yo soy partidario de tener los pies en el suelo y aprender a diferenciar entre las dos cosas esta bola es una bola que ya se ha hecho muy grande ella es una bola que no se va a frenar la farmacología sigue cada año da un paso más pero yo creo que hay que aprender a diferenciar entre lo que es un competidor y lo que es un espectador y es importante que uno sepa en cuál de los dos lados quiere verse que uno sepa qué tipo de vida quiere llevar ok si todos los atletas van anabolizados si todos los atletas toman sustancias ahí ya no entra a juego solamente el honor ya no entra en juego solamente el coraje y la capacidad de sacrificio entra en juego la capacidad económica de cada atleta ahí ya se rompe una de las primeras reglas del deporte que es partir todos de una misma línea ya entra en juego la capacidad de un atleta en conseguir determinadas drogas en conseguir drogas de mayor calidad eso ya se transforma en una especie de valetudo en la que como puedes ver en muchos vídeos de louis marco ves en campeonatos regionales atletas con sin tol en los hombros posteriores en los gemelos un espectáculo realmente lamentable entiendo que el atleta está sometido a presiones que atleta quiere dar el máximo pero digamos que esto pasa de ser algo positivo y algo que te llena de orgullo en algo negativo que te mete en un lío considerable ok así que por ese motivo yo os voy a recomendar siempre que os mantengáis naturales siempre sin pretensiones no hace falta ser mejor que el de al lado hace falta que seas mejor que tú no hace falta que ganes grandes trofeos hace falta que tú te sientas orgulloso de ti mismo que tú esté satisfecho con tu trabajo y eso es lo que lo que realmente te vas a llevar ok bueno chicos y chicas espero que el vídeo os haya gustado espero no haberos aburrido y como siempre os digo vamos a seguir peleando de una forma limpia un fuerte abrazo a por ello chicos